de la economía de Puerto Chico, del barrio de la Luche, os saludamos a todos los concejales y vocales vecinos y los vecinos presentes. Una vez más, venimos a reflejar los problemas de carácter urbanístico del barrio, en cuanto al deterioro de sus calles, que hacen intransitable tanto de coches como de peatones, que desde hace más de 30 años del gobierno continuo del Partido Popular y 4 de Carmena, no han realizado ninguna labor de mantenimiento en viales y aceras, salvo los parches realizados en ciertas calzadas entre julio y agosto del presente año. Por lo que, a día de hoy, pueden observar en este vídeo el estado calamitoso en que se encuentra en nuestras calles. Por lo tanto, no basta parches para amigos. Esto nos sucede por el abandono y marginación de nuestro barrio por parte del Ayuntamiento de Madrid, que viene amparándose en la falta de recepción por el Ayuntamiento de Madrid de diáles o zonas interbloques.